Bueno, nos encontramos acá en el barrio sur, haciendo nuevamente una entrega, una vivienda desde el Promavi 1, casa 72, la casa número 147 en total, que entregamos dentro del Promavi 1 y Promavi 2 Bueno, estamos acá ubicados en esta manzana donde ya hemos entregado varias casas que por suerte ha sido un loteo relativamente nuevo dentro de la localidad por lo cual hay muchos chicos jóvenes que han ido pudiendo hacer su vivienda al Promavi y solamente en esta cuadra tenemos 5 casas del Promavi así que la verdad que bueno, la verdad que ya en el paso del tiempo, 147 casas ya se empiezan a ver replicadas en distintas partes del pueblo y como que se ve una cierta concentración en algunos sectores y por ahí este sector del barrio sur es uno de ellos donde se ven mucha cantidad de casas del Promavi una lado a la otra, pero bueno, por los tiempos que corren y bueno, la verdad que vuelvo a agradecer a los adherentes que mes a mes hacen el gran esfuerzo de pagar la cuota que para que el programa siga en marcha obviamente, esto como para que la gente lo sepa estos planes son autónomos, digamos, se sustentan, se solventan únicamente con el aporte de la cuota que generan los propios adherentes y bueno, siempre recalcando un poco este año, ha sido un año muy duro pero bueno, la gente ha hecho un gran esfuerzo para pagar sus cuotas y bueno, gracias a eso hemos podido continuar el ritmo de obra normal que traíamos y bueno, estamos entregando normalmente una casa cada 15 días en promedio que es lo que se entrega normalmente, habitualmente Juan Pablo, bueno, ¿a quién pertenece y si fue por sorteo o licitación? Juan Pablo, esta casa ya no recuerdo, pero me parece que me fue por licitación y pertenece al profe Puchu Suárez que bueno, que también, gente joven, con familia, la verdad que siempre digo lo mismo es justamente una de las prioridades que tenía el sistema es justamente resolver la problemática habitacional de gente joven, de familia para que se pueda desarrollar pero bueno, siempre también está la parte inversionista dentro del sistema que eso también ayuda, aunque por ahí muchas veces la gente no termina de comprender el sistema la inversionista en definitiva lo que hace es ayudar a acelerar los tiempos de entrega de la vivienda y por otro lado, obviamente, que el Promavi dentro de la localidad hoy genera, yo diría que prácticamente el 20% de la construcción dentro de la localidad por lo cual es una fuente de trabajo importantísima para los bañiles, plomeros, pintores y demás más todos los materiales y más todos los servicios que se generan alrededor del sistema así que bueno, la verdad que muy contentos y la verdad que viene funcionando todo con plena normalidad ¿Está previsto la entrega de algunas viviendas más antes de lo que va a ser el cierre del mes de noviembre? y después también, por supuesto, antes del fin de año Sí, antes del fin de año seguro y dentro del mes de noviembre, estos 15 días que nos quedan tenemos una casa ya prácticamente pintada con trabajos de electricidad estamos poniendo los sanitarios, griferías y demás que no sé si llegaremos para el próximo viernes pero seguramente que para el próximo seguro estaremos entregando una casa más y bueno, como te digo, de acá a fin de año seguramente como charlábamos fuera de aire antes del fin de año vamos a estar entregando la casa número 150 que para la casa 50 hicimos un acto para la casa de 100 hicimos otro acto importante y bueno, seguramente ahora para la entrega de la casa número 150 seguramente estaremos haciendo un acto un poco más importante donde va a entrar a participar el resto del Ejecutivo que bueno, es que normalmente yo soy quien se encarga de hacer las entregas de las viviendas pero bueno, obviamente que participará el resto del Ejecutivo el Intente Municipal y haciendo un acto un poco más importante por el evento de la casa 150